Música Hola platranitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo video de Skywars Y nos encontramos aquí en los series de Q-Crash Y bueno platranitos para jugar esta primera partida Nos encontramos aquí en el mapa de Temple Y como siempre vamos a comenzar con X-Fuller A ver que tal se nos da esta partida Y a ver si tenemos un poquito de suerte En los cofres, también como no, quiero mandarle Un saludo a todos los platranitos que hay conmigo en este mapa Y vamos a repartir aquí un poquito de mandanga De lo bueno, vale, perfecto, tengo bloques, tengo comida Tengo un poco de todo, me equipo rápidamente la armadura Porque vamos a ir a por el señor que está aquí A la izquierda, el primero, vale, por favor Señor que usted no tenga cosas de diamante, pues si no me va a matar Porque yo voy full hierro tal cual de faul Con unas botitas de diamante muy sexys Hola amigo, adiós amigo, adiós amigo Venga, muérase, muérase, vale, que es una esponja O que, 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 que es quien más rara es esa, vale, dame tus cosas Dame tus cosas, no, se ha logado el señor, se ha logado el señor Ahora si, bien, perfecto Vale, tenemos un super peto y un super casco de diamante Por tus cosas, también tenemos un pico Para coger bloques, pero veo que no me hace falta Vale, tengo un montón de flechas, me falta un arquito No, 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 no Me va a matar, eh, me va a matar, me va a matar, me va a matar Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar No, lo mato, eh, lo mato, ole, perfecto Perfectísimo, adiós señor panda, vale Rápidamente voy a tirar la caca porque Quiero coger las cositas suki y truque que tenía ese señor Que es, mirad, que tenía unos pantalones ¿Iba full diamante? No lo sé, creo que no Pero ahora yo sí que voy full diamante Vale, perfecto, 7 personas Oye, ¿han cambiado el menú de la derecha o soy yo? No Sí, lo han cambiado porque antes solo ponía Los jugadores que quedaban, ¿no? O algo así Ahora pone también el mapa El IP del servidor, que bueno, la tenéis ahí por si no la conocíais Ya, a ver amigo, vente para acá Deja de tirar, eh, sí, no, venga, sí Adiós, adiós, venga, hasta luego Vale, aquí debería haber uno, eh, vente para acá Míralo, míralo ahí Venga, salta, salta, vente para acá Que te pico el suelo, eh, que te pico el suelo, eh Vente para acá, venga, que te doy Lo que no le he dado, ¿por qué no le he dado? Venga, a ver, a este si viene lo mato, eh Venga, adiós, 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 adiós Vale, perfectísimo Este sí tiene unas pachetas, eh, la quiero Ahí está, perfecto También tenemos un super arco, esto me lo cambio por aquí Bueno, me están saliendo unas buenas partidas Estoy haciendo un buen pvp, creo yo que hoy estoy bastante fino A pesar de que no sé por qué Creo que es porque tengo el ventilador puesto Tengo un dolor de cabeza bastante fino filipino O sea, es de esto de que estás todo el rato Con el aire del ventilador aquí al lado O sea, el fresquito Y al final te empieza a doler la cabeza porque, no sé Cosas raras del cuerpo humano, ¿no? Venga, perfecto Hay un señor Amigo, 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 vale, quedan esos dos Y luego hay otro más, pero no Ah, vale, están ahí Vale, son un team, son un team, vale, perfecto Este team creo que lo puedo matar, eh Si vienen los dos, creo que los puedo matar Venga, a ver, amigo Adiós, amigo, vale, perfecto Uno del team fuera Ahora solo me queda por matar a aquel Vale, vale, va a haber, va a haber salseo, eh Vale, cuidado que se matan Vale, a ver, con cuidado A ver, señor Tengo que matar a uno de los dos, eh A uno de los dos tengo que matarlo Porque si voy Si mato a este señor Lo que va a pasar es que luego Me va a venir el otro por detrás Y me va a matar a mí Entonces, a ver, con cuidado, Masi Tranquilo Este señor va ahí a los hardcore, eh Vale, pues pelea Pelea A ver, por aquí Venga, ahí que va Vale, ahí está Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Venga, adiós, amigo Adiós, amigo Adiós, amigo Y perfecto Ganamos esta primera partida Pues nada, platanito Nos vemos ahora en la segunda Pues... Pues nada, platanito Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos En el mapa de Trish Y bueno, yo creo que es una especie De tradición Por así decirlo Y es que siempre que juego temple También juego Trish En el mismo vídeo Así que bueno, vamos a ver Que tal nos sale esta segunda partida También como no Quiero mandarle un saludo A todos los platanitos Que hay conmigo en este Super mapa de Trish Que me encanta Y voy a darme todos los picos Que hay aquí ¿Por qué? Porque no quiero que nadie los pille Imagínate Que alguien no tiene nada para pegar Y con mi pico me mata Pues no, me los llevo todos yo Y ya está Vale, perfecto Ahí tenemos un montón de mal Perfecto Y podemos ir a darle amor rápidamente Vale, aquí está el señor, eh El señor está aquí No Uff, uff Uff más si, ¿sabes? Uff más si Vale, el señor que estaba aquí ¿Se ha muerto? ¿Se ha caído el solo? No lo veo por ningún lado Pues se ha caído el solo Vale, pues muy bien Entonces, venga señor Ávame el puente, venga Aquí voy Vale Venga, muérase, muérase, muérase Muérase, muérase, muérase Venga, hasta luego Hasta luego, amigo Venga, ahí está Adiós, adiós, adiós Adiós con el corazón Que con el alma no puedo Vale, muy bien Ahora sí, tengo un super arco chetado Ahora va a venir el otro en plan Pues ahora voy a matar a más Sí, pues no Ahora te mato yo a ti Ahora te mato yo a ti también Venga, vente para acá Que casi me tiras con huevitos No, 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 no No, experiencia no No me tires experiencia No Te van a venir por detrás Hola Hola, amigo Sí, te van a venir por detrás, eh Te van a venir por detrás, eh Te van a venir por detrás, eh Venga, adiós, amigo Adiós, amigo Vale, ahí está Pelea de amigos Y llega este señor Madre mía, madre mía, madre mía Venga, venga Le peleo, le peleo, le peleo Le peleo Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Vamos, vamos, vamos Bien Perfectísimo Perfectísimo Sí, sí Vale, voy a intentar tirar toda la caca que tengo Porque tengo un montón de armadura Que no sirve absolutamente para nada Mira que tengo un stat de bloques de madera Loco Vale, quedamos dos Están ahí Y el otro que queda Tiene que estar Ah, vale, están ahí Están ahí, vale, perfecto Más y graba Sí, un saludo señor Lautaro ¿Estás vivo? No Está muerto Vale, queda una señora y un señor Son, son team No, se están pegando Se pelean Señora versus señor ¿Quién ganará? Señor, señora, señor, señor, señora Y gana la señora Madre mía Venga, señora A ver, voy a dejar Que se cure un poco Venga, señora Cúrese Porque sé que ha tenido una batalla Y quiero hacer algo épico Que solo queda ahí Así que a ver, perfecto Voy a ponerme la lava en el dos Venga, ahí está Señora, ¿qué? Perfecto, ¿no? Vale, ya quiere luchar Vale, perfecto, señora A ver, no tengo nada para darle Le daría algo Ahí está, se cae la señora No, le estoy pegando con el arco Le estoy pegando con el arco Vale, adiós señora Adiós señora Y ganamos esta segunda partida Vale, a ver O eso creo O eso creo La ganamos o sí La ganamos o no La ganamos Ahí está Buenísima pelea al final Hemos ganado esta segunda partida Nos vemos ahora en la tercera Pero más sí Estás loco ¿Cómo que tercera partida? Si tus videos de Skyward Solo tienen dos Pues sí, resulta que Si juntamos la primera partida En template y la segunda en tri Saldría un video de 5 minutos Más o menos Y no quiero dejaros con un video Tan corto de Skyward La verdad me gustaría grabar Otra vez por eso Que me he venido a mi mapa preferido Estamos en Taida Y ya hacemos un super video De tres mapas muy suculentos Que me encantan Tanto template Como tris Como taiga Son mis tres mapas preferidos Podría decirlo junto con rainbow Así que venga Venga, vengase para acá Creo que no tiene nada para pegar No tiene nada para pegar Vale, vale Pues dame tus cosas Dame tus cosas Ahí, ahí, ahí señor No quiero tirarlo Ah, bien Lo he matado Y sin nada A ver si lo voy a tirar Y voy a perder todas sus cosas suculentas No Vale Muchísimas gracias señor Por todas tus cositas Vale Vamos a continuar yendo por aquí Venga Un saludo para el señor Piao Vale No, 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 no Vale, 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 vale Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Venga Ahí está Adiós amigo Adiós amigo Pero muerte Que no se muere Que no se moría Vale Encima no he pillado su super espada de amante Bueno, da igual Tengo esta que está bastante bien también Vale Por detrás creo que me iban a venir Creo, eh Creo No, no lo sé Eso aparecía Vale Ah, me Oh, vale Que hay un team ahí Con cuidado más Vale, un team Voy a trabajar por aquí Para que no me disparen A ver, aquí está el señor que está detrás Que todavía no se ha decidido a venir Así que me pongo el hacha aquí en el 3 Tengo cubitos de lava Vale, sois 2 Podríais venir aquí a pegarme un poquito Es que sois 2 Venga, venga Por aquí vamos a avanzar A ver, aquí el señor no tiene mucha armadura Así que creo que le podemos repartir un poco de amor Es que solo tengo dos flechas Eso es lo malo Pero, a ver Deberíamos de juntarnos entre ellos y yo Vale, 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 vale No, 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 no Vale, vale, vale Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Ahí está, perfecto Vale, y el otro señor parece que murió Muy bien Vale, uff Ha estado muy tenso O sea, es que era un team Y es que no lo sé Estaban que si para adelante, que si para atrás Que si para adelante, que si para atrás Y a ver, pero decididos Venid para arriba, venid para abajo Hacer algo en concreto Porque me estáis volviendo locos Vale, a ver Tranquilo, Masi Quedamos 4 personas ya solo Pero, ¿qué pasa hoy? Que las partidas son muy breves Pero muy intensas No sé qué me ocurre hoy grabando Skyboard, la verdad Vale, voy a irme al pico este Por si acaso me hace falta matar a un camperiño El que estaba al lado de mi isla Sigue ahí todavía Ah, vale, es que ahí hay dos Vale, el otro que queda Tiene que estar por aquí delante Entonces, sí o sí Vale, voy a intentar matar al otro Venga, vamos Un saludo para Cyberlion Cyberlion jefe de equipo Vale, está ahí delante Aquel señor Vale, a ver si aquellos se matan Sí, mira, ya han matado al señor Siamadura, creo Así que queda este que está aquí delante Y el que estaba al lado de mi isla Vale, uff Masi Casi te cajas ahí todo solo En plan Mongolín Hola señor Hola señor Vale, vale, vale Eres mío Eres mío, amigo Eres mío, amigo Ah, que te pongo lava Adiós, amigo Venga Achichárrese usted Venga, hasta luego Venga, achichárrese Jejeje Vale, muy bien Solo queda el señor que estaba al lado de mi isla, loco Venga, si usted aquí, amigo Oh, cositas gratis Oh, perfecto Oh, he cogido una espada cheta, creo La espada cheta Vale, no la he pillado Pero está ahí A ver, voy a tirar toda la caca Fuera, 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 fuera Fuera, fuera Venga, rápido Imagínate que ahora viene el tío Y me tira mientras cojo las cosas, eh Madre mía No masi, no Ahí está Perfecto Ahora sí, señor Prepárese para sufrir la ira Del plátano lleno de potasio Porque está usted aquí Sí, va más o menos como yo Pero ahora Tengo una super espada Muy, muy, muy Suki-truki Vale, señor ¿Qué, qué, qué? ¿Se ha suicidado? ¿Se ha tirado? Pues no, no lo sé Espero que te pongan muchísimo este vídeo de Skywars Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo No sé qué ha pasado Adiós Sí, va más o menos como yo Pero ahora Tengo una super espada Muy, muy, muy Suki-truki Vale, señor ¿Qué, qué, qué?